La llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente está a poco más de un mes. Si queda todavía algún rezagado que tiene que hacer méritos para recibir sus regalos, tiene ahora una oportunidad única en Estación Gourmet. Hasta el 30 de diciembre todos los niños que lleven un kilo de alimentos podrán colocar una figura de Playmobil en su Belén. Tanto alimentos como juguetes serán donados a las familias más necesitadas. Cuando pensamos en Navidad nos vienen a la cabeza dos cosas, especialmente a los más pequeños. Las vacaciones de los niños yo creo que se basan en jugar y en comer ese turrón y esos dulces. Pero hay muchas familias en Valladolid que van a necesitar ayuda para encarar estas fechas. La Navidad, todos sabemos, es una fiesta entrañable en la que se unen las familias y en las que de alguna forma nos damos más cuenta de las personas que están con necesidades y las personas que sufren. Por eso, Sus Majestades los Reyes Magos han pedido la ayuda de los niños vallisoletanos para que todos puedan disfrutar de la Navidad. Son los más vulnerables y son los que tienen un corazón limpio y de alguna forma tienen una espontaneidad grande. Yo no tengo duda de que esto va a ser un éxito. Hasta el 30 de diciembre, todo el que lleve un kilo de comida no perecedera a Estación Gourmet podrá poner una figurita de Playmobil en su Belén. Eso sí, es muy importante que los muñecos que se lleven sean nuevos y mantengan su embalaje original. Curroja no distingue ni entende de niños ni de primera ni de segunda. No porque sean pobres son menos niños, al contrario, tienen el mismo derecho que los demás. El Belén de coleccionista podrá visitarse hasta el 6 de enero y hasta el 5 se seguirán recogiendo alimentos. Este año, los Reyes Magos podemos ser todos.